Muy buenas tardes, en esta parte pues podemos encontrar el kit de herramientas para nuestro monitor CRT entonces pues la primera herramienta que podemos encontrar es el kit de estornilladores estos pues son muy importantes a la hora de retirar los tornillos de nuestro monitor CRT y tienen un precio de $54.500 la siguiente herramienta que podemos encontrar es una sopladora esta sopladora pues también es muy importante a la hora de realizar el mantenimiento ya que es retirada del exceso de polvo y su precio está en $67.000 la siguiente herramienta que podemos encontrar es una valletilla esta valletilla pues también es importante a la hora de realizar el mantenimiento ya que retira el exceso de polvo y pues también sirve para limpiar un poco las carcasas de nuestro monitor CRT su precio es de $3.000 la siguiente herramienta que también podemos encontrar es la brocha esta brocha pues también sirve para retirar el exceso de polvo y su precio es de $9.500 también podemos encontrar un limpiador electrónico este limpiador electrónico pues es importante a la hora de realizar el mantenimiento ya que se aplica en los componentes electrónicos de nuestro monitor CRT y su precio está en los $21.600 lo otro que podemos encontrar es el alcohol isopropílico este pues en spray y pues también sirve para la limpieza de componentes electrónicos de nuestro monitor CRT su precio está en los $19.500 la otra herramienta que también podemos encontrar es un multímetro este pues también es muy importante a la hora de medir los voltajes y corrientes de nuestro monitor CRT y ya pues también podemos encontrar otra herramienta importante como lo es el osciloscopio este pues sirve para medir la frecuencia de nuestro monitor CRT y su precio está entre $1.674.990 y finalmente pues ya podemos encontrar el cautín este cautín pues sirve para soldar y reemplazar partes o componentes de nuestro monitor CRT y su precio está en los $220.000 entonces pues este sería nuestro kit de herramientas para reemplazar nuestro kit de herramientas para nuestro monitor CRT entonces pues lo siguiente que procedemos a revisar es el desensamble del monitor entonces pues para desensamblar el monitor CRT debemos seguir un procedimiento entonces pues el primer paso es revisar el monitor CRT entonces pues ya una vez revisado el monitor CRT lo siguiente que hacemos es retirar la carcasa del monitor entonces como podemos ver en las figuras 2 se retira la carcasa del monitor ya el siguiente paso es retirar el flyby entonces pues este se desconecta y se descarga para que no ocurra ningún accidente de electrocución entonces pues desconectamos el flyby y pues ya el siguiente paso sería desconectar el cable de sincronismo vertical y horizontal estos cables pues vienen por colores entonces pues el vertical sería el verde y el horizontal sería rojo entonces pues una vez desconectado los cables de sincronismo procedemos a retirar la tarjeta de video entonces pues como podemos observar en la figura retiramos la tarjeta de video ya después el siguiente paso es retirar el yugo de deflexión entonces pues como podemos observar en la figura 6 retiramos el yugo de deflexión ya el siguiente paso sería retirar la carcasa de la pantalla entonces pues en la figura 7 podemos observar ya la pantalla sin carcasa y ya pues finalmente el último paso que deberíamos hacer es retirar la tarjeta madre de nuestro monitor entonces pues una vez hecho todos estos pasos procedemos con la limpieza de nuestro monitor CRT y ya pues finalmente nuevamente procedemos a ensamblarlo ya después una vez hecho el desensamble del monitor pasamos a nuestra lista de repuestos en la lista de repuestos pues podemos encontrar varios tipos de repuestos para nuestro monitor CRT como podemos encontrar un proyector el proyector pues está evaluado en un precio de 210 mil pesos también podemos encontrar un cable de poder este para nuestro monitor CRT tiene un precio de 6 mil 500 ya después podemos encontrar un flyers un VGA splitter este pues posee diferentes tipos de puertos VGA y su precio está entre los 110 mil pesos ya pues tenemos un cable VGA este VGA pues también es un repuesto y tiene un precio de 15 mil pesos también podemos encontrar el repuesto para nuestro monitor CRT entonces pues este precio de la pantalla para monitor CRT tiene un precio de 2 millones 700 también tenemos el repuesto del flat buy entonces el flat buy tiene un precio de 100 mil pesos y finalmente pues ya tenemos el repuesto de fuente de alimentación esta fuente pues tiene un precio de 80 mil pesos y pues eso sería todo entonces pues como pudimos ver revisamos el kit de herramientas el desensamble de monitores CRT y la lista de repuestos bueno mi nombre es Diego Blanco y en el siguiente archivo voy a mostrar las precauciones para los monitores CRT aquí vemos las precauciones de radiación la cual nos dice que nos puede causar que nos puede causar a nosotros los humanos y la distancia a la que nos debemos sentar para evitar la exposición de la radiación en precauciones de altos voltajes nos dice que desconectemos la pantalla del monitor si no lo vamos a utilizar en un periodo largo por ejemplo las vacaciones antes de limpiar la pantalla desconectar la energía y no desarmar su monitor si este contiene carga eléctrica porque nos podría herir brevemente las precauciones de servicio tenemos como tal unas cuantas precauciones para que el monitor se mantenga bien por ejemplo tenemos las precauciones generales donde nos explica como debemos mantener el equipo y sus contactos tenemos los dispositivos electrostáticamente sensibles que son algunos cables o conectores que se pueden dañar fácilmente por la electricidad estática esto nos lo muestra para cuando hagamos un mantenimiento a una pantalla CRT puntos generales de soldadura donde nos dice a que temperatura usa el soldador el soldador nos dice como lo debemos usar y nos da cada punto para realizar este proceso quitar o reemplazo de IC algunas placas de circuito tienen dos ranuras donde se conectan unos cables los cables IC y aquí nos muestra como podemos reemplazarlos reemplazarlos eliminación para desoldar los cables IC nos muestra una pequeña lista de espacios para remover la soldadura el reemplazo para conectar los cables y soldarlo la remoción y reemplazo para mostrarnos como debemos dejar el cable remoción de diodo para retirar diodos de forma correcta la remoción y reemplazo aquí en esta parte vemos como remover en la placa del circuito algunos algunos cables o pines reparación de lámina de placa del circuito nos muestra como arreglar la placa del circuito esta es una pequeña descripción acá nos muestra en conexiones si se como se debe hacer una pequeña lista y en otras conexiones como se debe realizar y pues este es el documento de precauciones y eso es todo vamos a hablar acerca de la guía para resolver problemas en los monitores CRT entonces tenemos unas fallas más comunes por ejemplo en esta que es donde no enciende el monitor entonces tenemos la posible falla sus posibles soluciones en caso pues que no no se le dé solución con esa opción se prueba de la siguiente manera que es en escala hacia abajo se va probando uno a uno pues hasta obtenerla el resultado de la solución de la facha como en esta que no da imagen enciende pero no da imagen entonces lo mismo seguimos el paso a paso pues para probar el cable probar los integrados y verificar cual integrado está en daño y así poderlo reemplazar cuando el monitor cambia esporádicamente de color cuando el monitor muestra una imagen que varía del ancho vertical en forma intermitente cuando el monitor presenta una línea horizontal en el centro de la pantalla sus posibles soluciones y cuando enciende pero hay colores combinados o intermitentes entonces esas son las posibles soluciones para esto acá tenemos los repuestos del monitor CRT pues como tal son pocos por lo que pues ya no se usan ya no están como tal en el mercado entonces tenemos la fuente de poder que tiene un precio aproximado de 70 mil pesos el flyback que tiene un precio aproximado de 40 mil pesos y el tubo CRT que como tal es todo lo que compone el sistema del monitor entonces pues son un poco un poco complicados a la hora de conseguirlos pero pues se consiguen teniendo en cuenta de que ya no ya no se usa este tipo de monitores ahora bueno vamos a hacer lo que es la parte del diagrama el diagrama es lo que es la descripción de cada uno entonces este es el diagrama principal el diagrama principal de un monitor CRT entonces cada parte tiene su diagrama empezando con el diagrama de la salida horizontal que es la que se encarga de alimentar la bobina y el yugo de flexión conformada también como flyback entonces en el diagrama vamos a poder visualizar como tal en la parte inferior el damper es el que soporta la tensión de las frecuencias maneja altas frecuencias se coloca la señal la oscila y luego la entrega al transistor de salida horizontal este lo podemos visualizar como tal en la parte de abajo en el recuadro naranja después seguimos con la parte del oscilador horizontal que es el que se encarga de oscilar libremente la frecuencia la excita en el circuito y el del transistor de salida horizontal este genera una onda de diente que tiene periodo horizontalmente este lo vamos a poder visualizar en lo que es en el recuadro rosado vamos a ver un vistazo en la parte de abajo y la parte la parte y dentro